hubo un pequeño incendio en la casa Jalil volvía a culpar a Zeynep Zeynep le dijo a Jalil si descubro que tú iniciaste este incendio estarás acabado la tía de Jalil estaba regañando a Zeynep delante de todos Zeynep, por otro lado, siguió aguantando la abuela se acercó a Jalil Zeynep recibió una oferta un hombre le dio una tarjeta a Zeynep pero Zeynep no la quería Jalil le mostró esta tarjeta a Zeynep y le dijo, ¿qué significa esto? estaba Jalil celoso de Zeynep no olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo gracias por ver